Los trabajadores de Texas en Pilón juntaron sus esfuerzos y recursos en la reparación de la Escuela Ramón Pérez Orozco de la Comunidad Huaycaje. Sentido de responsabilidad con un bien público, la educación y es una muestra. En la empresa nuestra buscamos un sitio primeramente adecuado para la radiobase. O sea, andamos buscando un lugar ideal para hacer la radiobase que le diera cobertura a la comunidad del Consejo Popular Los Ojos de Agua. Y coincidentemente este fue el lugar. El lugar que anteriormente, por una coincidencia, hace alrededor de unos 40 años, aquí existió una torre que brindaba las comunicaciones al municipio y se cayó. Y entonces, coincidentemente, el lugar lo ocupaba la escuela de la comunidad, la comunidad de Huaycaje. Y se puso y se dio la radiobase. Un local que había sido de la entidad, como obra inducida, la Brigada de Ejecución de Texas realizó las transformaciones. La empresa asumió, a través de la propia empresa de Texas, asumió el mantenimiento que ascendió a alrededor de un millón y trescientos mil pesos. Que hicieron varias acciones constructivas dentro de la cubierta, la mejora del secado perimetral, se asumió el baño de la escuela y varias construcciones. Maestros y estudiantes identifican beneficios. Nos hemos sentido con más deseo de trabajar, con más ambientación, tanto la escuela, la familia y la comunidad. Los niños se sienten más motivados, ya que esta escuela tenía algunos, no era que estaba en mal estado, pero sí tenía algunos defectos. El estado constructivo, el baño, ya tenemos un baño nuevo, la cerca perimetral. Contamos con todos los locales, bien ambientado, con más espaciosos. Yo me siento orgulloso por la reparación que tiene, porque tenemos baños nuevos. La escuela, como ven, está bien pintada, cercas nuevas. Y es una motivación para mí y para todos los alumnos, mis compañeros de aula. La cercanía de la radiobase propició el acceso a las nuevas tecnologías. Una actitud de compromiso y gratitud con la escuela de este lugar es un buen referente de con todos y por el bien de todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.